¿Cuántas becas? Estás toda cubierta de ellas. Lo siento mucho, pero la verdad es que me gustan mucho mis becas. Tanto que estoy pensando en la manera de cómo conseguir más. Vaya, vaya. Y seguramente también te sientes muy orgullosa de tu naricita. Por supuesto. Por eso no podré asistir al Festival de Mayo. ¿Cómo? ¿No irás? Creo que hubiese sido muy divertido. Habrá muchas flores, baile y dulces. ¡Sin mencionar esos grandes pasteles! ¿Por qué me miras así? ¿Te gusta, Pecosa? Vamos, hay un lugar por ahí donde podrás confesarme tu amor. ¿Quién quiere ir contigo? Me tienes que pagar ese favor, Candy. Pon tus labios aquí. Bueno, pues tienes que cerrar los ojos. ¡Ey! ¡Me engañaste, Pecosa! ¡Eres una tramposa! Pero ahora es el momento de la revancha. ¡Terry! ¡Estás herido y lleno de sangre! Les enseñó una lección a todos esos. ¡Bola de perdedores! ¿Has estado bebiendo, Terry? ¿Un vuelo? Lo siento. Solo quería descansar por un rato. Ese hombre confundió este como el dormitorio de los muchachos. Siento causarte problemas. No, no hables más. ¿O tus heridas? ¿Cómo estás? Quiero decir, ¿cómo has estado todo este tiempo, Candy? He estado bien, Terry. Muy bien. Increíblemente hermoso. Sí, es realmente hermoso. Pues obviamente fue un error porque yo nunca he estado comprometida. Sinceramente espero que esta guerra termine pronto y que tú vuelvas a casa con tu esposa, Susana. ¿Mi esposa, Susana? Candy. Nunca me casé con Susana. Ella murió hace un año. ¿Ella murió? Hasta un ciego podría ver la diferencia. ¿Me preguntas qué estoy haciendo aquí? Pues bien, te lo voy a explicar como si fueses un niño de cinco años, ya que parece que no entiendes muy bien el asunto. Estoy aquí porque yo soy enfermera. Recibí entrenamiento para prestar servicio como asistente quirúrgico. Estoy aquí en un intento por reparar lo que esas armas del infierno hacen a los hombres. Estoy aquí para salvar vidas, mientras que tú estás aquí para matar y no veo ningún honor en eso. Terry, estás herido y lleno de sangre. ¡Sangre! Lo siento, solo quería descansar por un rato. Ese hombre confundió a este como el dormitorio de los muchachos. No, no hables más. Oh, tus heridas. Tus heridas. Tu sangre. ¡Vamos! 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 Gracias.